que en Bucaramanga se presentan novedades frente al posible piloto de reapertura de los restaurantes. El cambio de categoría de la ciudad cambió los planes. El Decreto 990 del 2020 cambió la categoría de afectación de COVID-19 en la ciudad de Bucaramanga, pasando de bajo a moderado. Por esta razón, el plan piloto de reapertura de restaurantes en la capital santandereana tendrá que volver a ser presentado ante el Gobierno Nacional para su respectiva aprobación, según lo informó la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica Acodres. En la ciudad, el pasado 26 de junio se había realizado una prueba de los posibles protocolos de reapertura de los restaurantes, entre los que destacaba el uso del espacio público y la peatonalización de algunas calles con el propósito de evitar aglomeraciones al interior de los establecimientos comerciales. Entre las otras características que se habían proyectado para el piloto estaba la entrega de los alimentos totalmente empacados y la reserva previa a través de las plataformas digitales.